Apenas nos acabamos de anoticiar del fallecimiento de José Luis. En ese margen, sin duda, nos quedamos anodados por el simple hecho de que es una persona demasiado joven. Y en ese margen, bueno, definitivamente estamos muy acongojados por esta pérdida. No obstante, las diferencias de orden político que se hayan podido tener, de por medio ha habido una amistad cultivada no solamente con él, sino con su familia. En ese margen, estamos muy apenados y creo yo que, dada su condición de exautoridad y sobre todo de presentante del partido, nosotros hacemos llegar nuestra más sentida condolencia a la familia. Y sobre todas las cosas, llamar a la reflexión a la ciudadanía, porque estamos viendo que eres una persona demasiado joven para perder la vida como se ha perdido a consecuencia de esta pandemia. Y creo yo que el partido ha sido afectado en estos años. Hemos perdido varios militantes y realmente nos sentimos muy tristes y únicamente establecer que, más allá de las diferencias, ha habido una muy marcada amistad que siempre la vamos a recordar. Doctor Oliva, una gran pérdida para el pueblo. Sí, lamentablemente, muy acongojados por la partida de José Luis. José Luis, un gran ciudadano, una gran persona, un excelente profesional. Ha sido representante de nuestra tierra en el Consejo Municipal. Creo que ha realizado muchas obras y, bueno, para la edad que tenía, es muy pronta la partida de José Luis. Supongo que nos estará haciendo un espacio por allá arriba. Y, bueno, decirle a la familia, a la familia Mudillo Torrejón, a todos los parientes, primos, hermanos, etcétera, bueno, no queda otra cosa que resignarnos. Lamentablemente, esta maldita pandemia está causando mucho dolor en nuestra tierra y la inconsciencia de los propios ciudadanos está haciendo de que esto se expanda más y también creo la inconsciencia del gobierno que está contradiciendo a los gobiernos autónomos donde, lamentablemente, a los gobiernos autónomos municipales o a los gobiernos autónomos departamentales que no son de su línea está contradiciendo y dentro de ello esto es lo que sucede. Y se va gente muy querida en esta oportunidad. Nos ha tocado la situación de José Luis. Y, bueno, decirle al Supremo Hacedor que lo tenga en su reino, a su diestra, y mande bendición, sin designación, tanto a Freddy como a Nancy para que ellos puedan sobrellevar esta gran pérdida. ¿No pudo con la COVID? No, lamentablemente, el sábado en la noche creo que lo entubaron ya a José Luis es lo que me pude enterar a partir de su papá, porque ni visitarle se podía porque estaba en el centro COVID y, lamentablemente, ha desembocado en esto que, bueno, no tengo palabras.